Quisiera ser el tren que va corriendo Que va corriendo de México hacia el sur Quisiera ser el tren que va pa'l norte Y así llegar a donde te encuentras tú Porque no sé qué rumbo habrás tomado Y a ver si en algún lado te puedo yo encontrar Has de saber que estoy desconsolado Y que mis tristes ojos se mueren de llorar Quisiera ser el tren que nada siente Porque él no tiene de carne el corazón Quien fue el tren que corre entre los montes Pero él no sabe de penas ni dolor En cambio a mí se me desgarra el alma Y yo no sé si vuelva tus labios a besar No alumbre el sol, el cielo se me nubla Quien sabe si mis ojos te vuelvan a mirar ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!